La Secretaría de Turismo en la entidad se declaró preparada para atender a los miles de turistas que lleguen a Michoacán para celebrar la tradicional Noche de Muertos. La titular de Sectur, Liliana López Buenrostro, informó que serán poco más de 800 las actividades culturales que se tienen previstas antes, durante y después de la celebración. También hay algo así como 44 módulos de atención al turista. De esta manera se encontrará que hacer en las localidades indígenas de la Ribera del Lago de Pátzcuaro y otros municipios como Sinsunzan, Quiroga, Erongarícuaro, colindantes en donde se tiene mayor arraigo de esta tradición. Al respecto, el Secretario de Pueblos Indígenas en el Estado, Ángel Alonso Medina, pidió disfrutar, conocer, pero sobre todo respetar esta tradición tan nuestra, tan milenaria. Asimismo, como ya es costumbre y tradición, se realizará el concurso artesanal en el que participarán más de mil artesanos y existe una bolsa de 800 mil pesos para premiar los mejores trabajos y piezas. También se llevará a cabo el tianguis artesanal en la Plaza Don Vasco de Pátzcuaro, el cual se prevé deje una derrama económica de cuatro millones de pesos. De esta manera, desde el 28 de octubre hasta el 4 de noviembre, se podrá disfrutar de las tradiciones, cultura, artesanía y gastronomía de esta zona de Michoacán, donde es más vivida y sentida la tradicional violación de muertos. Jasmine Ferreira, Respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!